Este es el tema, el embarazo, a trobada de embarazo y el trovador espartero de las trobas más lindas, Trobe, Trobe, compañero. ¡Venganse pa' acá, curita! ¡Espere, yo me lo infarto! ¡Vamos a hacer poesía porque tratemos el parco! ¡La unión de mil cromosomas acaba de suceder, convirtiendo en una reina a una simple mujer! ¡Es que es algo muy bonito! ¡Eso tiene su hermosura! Durante de nueve meses, ¡ay, se gesta una criatura! ¡Ay, está el espermatozoide! ¡Nemeando de su colita! ¡Buscando don Gio Mular, una hermosa criaturita! ¡Ay, qué criatura tan bella! ¡Cuando uno llega a ser niño! ¡No se cultiva con flores, es con amor y cariño! ¡Y ahora se han unido! ¡El acto está completo! ¡Ahora tan solo falta que empiece a gestar el feto! ¡Ya empezó a gestar el feto! ¡En una forma sencilla! ¡Y el papá y la mamá procurando pa' otra vida! ¡Ya se le da la cabeza! ¡Y se le inclinó a los ojos! ¡Ya se está creciendo el puche! ¡Y comienzan los antojos! ¡Ya comienzan los antojos! ¡Ese tema que lo envío! ¡Ya empezó a sentir ella los antojos y los fastidios! ¡Ya que se empezó a andar! ¡Ese tema que lo envío! ¡Ahora movió una pata! ¡Ay, ya se me jodido! ¡Venganse para estar mi amor! ¡Te pasa mi melodía! ¡Que le voy a dar cariño! ¡Yo le pongo esa barriga! ¡Para que me la vas a probar! ¡Si eso no se necesita! ¡Ya lleva ocho semanas! ¡Ya empiezan las pataditas! ¡Ya empiezan las pataditas! ¡Y ahí se cultiva un infambre! ¡Qué lindo que el ver llegar a la sangre de mi sangre! ¡Ahora falta poquito! ¡Ahora falta poquito! ¡Pa' que me ilumine el cielo! ¡Ahora llega el homenaje! ¡Y el Moisés que hizo el abuelo! ¡Toda mujer cuando está! ¡Ya casi para la luz! ¡Siempre piensa que su niño va a ser un niño Jesús! ¡Ya ha reventado ese luche! ¡Ya la gente ya no lo engaña! ¡Ahora sí puedo ver! ¡Era extrañada en mis entrañas! ¡Sólo una madre sabe! ¡Cuándo lo hace con amor! ¡El de cuánto vale un hijo! ¡Porque ha tenido dolor! ¡Ya viene el parto señor! ¡Viene el parto más seguro! ¡Ya vio la luz del mundo! ¡Ya se está haciendo el futuro! ¡Yo soy un padre novato! ¡Y en eso no soy muy ducho! ¡Sea niño o sea niña! ¡Yo lo voy a querer mucho! ¡Ya que llegó el nacimiento! ¡Ya que eso ya llegó! ¡De alegría y de tristeza mi alma se inundó! ¡Ya me estoy!